Tú fuiste creado para un propósito. Espero que pases un tiempo de meditación este fin de semana y medites lo que hay en tu corazón. Que peles esa cebolla, como diríamos, para poder descubrir cuál es la verdadera naturaleza de quien tú eres y lo que te puedes convertir. Llega a conocer lo que pone a tu alma encendida y aprende a poner límites saludables para ti mismo. Deja ir lo que no te sirve para crear espacio para las cosas que te hacen sentir verdaderamente vivo. Enlaza los brazos con la gente que te ha energizado y atrae a aquellos que están esperando por ti. Y has aprendido mucho en estos días y estoy segura de que tienes una libreta llena de notas. Estoy seguro que escucharás múltiples presentaciones en la próxima semana. Mi consejo para ti es que lo simplifiques. No te abrumes. Encuentra algunas perlas de sabiduría que pueda ejecutar con confianza y lo demás. Déjalo en la libreta para usarlo cuando necesites inspiración o nuevas ideas para tu negocio. No trates de implementarlo todo. Los regalos de la tierra tienen el propósito de ser sencillos. Cambia más vidas. Enamórate con lo que haces y a quienes sirves. Y nunca te olvides que estamos en el negocio de bendecir personas. Ahora, aquí está tu tarea. ¿Estás listo? Deja que tu propósito sea tan grande que no puedas ser ignorado. Viviendo de ese propósito en una manera atrevida y sin disculpas, atraerás a la gente que tiene sinceridad en su corazón. Sé valiente y deja que la fe y la esperanza te guíen. Ahora, este es tu momento para crear tu propia narrativa. No dejes que nadie lo haga, que nadie cree esa narrativa para ti. Juntos seremos la sanación del mundo y que tanto necesita. Por favor, recuerda siempre cuánto te amamos y te valoramos. Debido a ti, podemos levantar vidas de millones en todo el mundo. Estás haciendo un impacto de lo que aún crees. Así que, como dijo Alison anoche, sigue siendo asombroso. Sigue conectándote de una manera que sea significativa e intencional. Y ahora...